La ganadería ha venido evolucionando aquí en la zona y es mucho más rentable. A nada se le saca en esta zona 200 pesos diarios que no sea una baja. Somos 208 proveedores que estamos en el proyecto. Más ganaderos que le venden directamente a ricas, más 30 y pico de quesería que hay. Cuando hay poca lluvia, nosotros producimos de 9 a 10 mil litros. Cuando hay temporada alta, 20, 18 y aspiramos a llegar, como le dijimos al presidente de la república, de 25 a 30 mil litros de leche. La visita sorpresa, él se emocionó. Le dijo, poncho, pues esto es una monstruosidad, vamos a poder estar produciendo. Y no aprobó 38 millones de pesos. Con la primera partida se sembraron para cada socio 20 tareas de hierba de corte, más la adquisición de un trator. El futuro de nosotros va a ser la fábrica de lácteos, porque podemos darle basto tanto con yogur, con leche, con queso, con mantequilla, a todas las escuelas de las tandas detendidas. ¡Gracias!